Ella es la chapeadora La toco de ma y saca la pistola Y por ganancia cuenta 20k por hora Con mi ganga hay una sola Los que no tiren se quedan en coma Si no saben ni sabrán de mi persona Mi lírica es un maldito Un poco más y la derrito el micro Porque mi bitch y me lo enrola exquisito Me respetan o se mueren Al DM me testean sus mujeres Porque saben que está la mano y se puede Así que se me callan Yo que ustedes no paso la raya Porque saltan los míos y eso no falla Y andamos en busca de venganza Así que mejor cierra la boca O mancharé de sangre mi camiseta Me decido por mamá con letra de Lucifer En mi cabeza pa' arriba en Dios Tú no me volvete a ver Yo tengo mi lugar limpio Y bien merecido Si no te sacamos la siete Y fuera tu recorrido Dando vueltas por la city Ya sabes va loca que eres whisky Como un GTA Y su misión pa' recordar Que bueno yo sí le daré mi trippy Yeah Ey Dando vueltas por la city Ya sabes va loca que eres whisky Como un GTA Y su misión para recordar Que bueno le daré trippy Que bueno le daré trippy Saca la 47 Que mi perfil no se rebaja Ustedes todos Porque sonamos mal Y les duele Ahora cambian los papeles Porque ser la víctima no duele Así que ahora está claro Lo que sucede Saca la 47 Que mi perfil no se rebaja Ustedes todos Porque sonamos mal Y les duele Ahora cambian los papeles Porque ser la víctima no duele Así que ahora está claro Lo que sucede Y te voy a hacer lo más buscado Con lo mío no jodan Que están acostados Nuestro 80 Todo vestido de dorado Nuestro es tan frío Que está congelado Yo no me quejo por fama Ni por nada que me han dado Tengo barras por montones Se venden En negro mercado Serán 10 Ahora son 11 pecados Quiero link y con la 7 Y verán los resultados Que este chamo moreno Ya no se ha acostumbrado Saca la 47 Que mi perfil no se rebaja Ustedes todos Porque sonamos mal Y les duele Ahora cambian los papeles Porque ser la víctima no duele Y yo les explico todo Lo que ahora sucede Oíste Saca la 47 Que mi perfil no se rebaja Ustedes todos Porque sonamos mal Y les duele Ahora cambian los papeles Porque ser la víctima no duele Y yo les explico Todo lo que sucede Trap China en la casa Dale mami Suelta el video Ustedes todos Le gustan los carros lujosos Del Jetta Vice City Con las migas pa' todas Mientras sea miti miti Se mueve como Rian Y tiene la nalga de Nicky No le gustan las piquis Ahora solo pide tripi Le gustan los carros lujosos Del Jetta Vice City Con las migas pa' todas Mientras sea miti miti La doña pide tripi Piki No, la cone con el medi Para el jarabe Por las dos Tanto orillo en mi cuello Y en mi reloj Que, que, que Yo siento que a tu novia En candiló Y la doña pide tripi Piki No, la cone con el medi Para el jarabe Por las dos Tanto orillo en mi cuello Y en mi reloj Que, que, que Yo siento que a tu novia En candiló Y me gusta la Versace Pero en la correa Llevo la H En mi bando blanco y negro Aquí no existe los mapaches Donde llegamos Haremos que flachen No tiren si no quieren Que de por vida los taches Ando con mi derecha Y donde pone el ojo Pone la flecha Sus bombas molotov Soy el que les prende la mecha La entrada ancha Y la salida estrecha De los míos no hablan Así ninguno se acecha Y la doña pide tripi Piki